Me gusta el café con porras, el dietista quiere que corra Y ahora el bikini me han cogido, el chocho envasado al vacío Hago ejercicio y sentadillas, pero me jarto ensaladillas Hago la dieta al cucurucho, pero ni como poco ni follo mucho Estoy en un buen momento, porque me encanta mi cuerpo Pero me pongo la ropa del verano pasado y soy un lomo empuchao Yo hago el ayuno intermitente, pero uno nuevo que he inventao Porque voy intercalando Lo dulce con lo salado Desde el sofá a la nevera Tantos kilómetros he andado, que incluso me han convalidado Hasta el camino de Santiago Estoy en un buen momento, porque me encanta mi cuerpo Amancio Ortega en el Zara, en la talla 37, me rebosa el mollete Nada de gimnasio y espejo Yo soy más de salmorejo No bebo alcohol ni me drogo, pero lo que sí Estoy toita enganchada a las papas saliña Churro de papa pa' mojar Cuando termino de comer como me ponga Masterchef Tengo que comer otra vez La operación bikini ya Nadie la hace para que Con lo barato que es el Shein Me compro la ropa nueva Y me he harto de comer Eh, hasta acabó Y si no vas a la playa porque no te está bueno el bañador Tú dices que eres más de montaña Y si no vas a la playa